la serie sin miedo a la verdad fue todo un éxito en su momento y el año pasado 2020 nos dejó a todos intrigados con su final inconcluso ya que justo estaban terminando grabaciones cuando se vino todo abajo por la pandemia que estamos aún viviendo eso hizo que el equipo aparte de no terminar de manera satisfactoria la trama no tuviera los fondos suficientes para tener una nueva continuación es por ello que en el final de la tercera temporada no vimos un continuará ni tampoco más adelante el productor rubén galindo salió a comentar algo sobre una cuarta temporada porque siempre que concluía ya tenía pactada la siguiente entrega que se comenzaba a grabar a finales o principios de año anteriormente les hice un vídeo en donde en una entrevista se le preguntó al protagonista principal alex perea quien es manu montero alias el manu o el bus en esta serie sobre si tendríamos una cuarta temporada a lo que él comentó que no sabía nada sobre el tema ya que no le había notificado aún si continuará o no la historia diciendo que es una pregunta que siempre le hacen y que de darse una cuarta temporada él estaría muy feliz así que no negó ni confirmó nada pero ayer en una entrevista que le hicieron a otro actor del reparto principal ricardo franco quien interpretó al teniente nico dijo les tengo muy malas noticias ya que no habrá cuarta temporada de sin miedo a la verdad esto por falta de presupuesto porque hacer una serie implica más esfuerzo que una telenovela porque son más cuadros el formato es tipo cine es otro tipo de audiencia es de memoria y es estar pues más horas en el set y en locaciones muy lejanas y el presupuesto es más caro por los efectos visuales y todo lo que se hace entonces no va a haber cuarta temporada finalizó diciendo que ojalá y si se pueda hacer en un futuro dime qué te parece lo que dijo ricardo franco y te gustaría que si se diera una nueva entrega cuéntame tu opinión en los comentarios y antes de irme no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo vídeo y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021 gracias por ver el vídeo ahora te invito a que pases por estos dos vídeos que te dejo aquí en este final ya que me sigas en todas mis redes sociales y no te olvides suscribirte compartir y darle me gusta para que sigamos creciendo en contenido te mando un saludo y hasta la próxima